Existe un niño que vive en mí, luchando por tenerte y revive momentos lejanos ya y me hace pensar confundiendo realidad, obligándome a escuchar tu voz diciendo de lejos cómo te he hecho de menos, no puedo más, porque te alejas Lo que me cuesta comprender que aunque eres parte del ayer no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey Lo que te cuesta comprender que aunque eres parte del ayer me desespero que también yo lo he sufrido que en este tiempo sin vernos cómo te he echado de menos Tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo entendería que queremos volver Perdiendo cada instante un poco más Luchando por tenerte hasta el final Sigo escuchando de lejos Cómo te he hecho de menos, qué fuerza será la que aún nos une Lo que te cuesta comprender que aunque eres parte del ayer No me vale que hundas tu cabeza en mi jersey No, 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 no Lo que me cuesta comprender que aunque eres parte del ayer me desespero que también yo lo he sufrido que en este tiempo sin vernos que en este tiempo sin vernos cómo te he echado de menos Tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo entendería porque queremos volver Tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo entendería Porque el mundo entendería Porque queremos volver Y ni este fuego ni esta sed Y ni este fuego ni esta sed Y ni este fuego ni esta sed Que dude Lo que te cuesta la necesidad Porque todo el miedo Entonces ay